Hola Graciela, ¿cómo te va? Bienvenida, buen día. Gracias por invitarnos. Bueno, la titular de una de las agencias de modelos más conocidas que tenemos en Salta y con las chicas más lindas también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. También hay que decirlo. Gracias, gracias por venir. Por favor, gracias a la invitación de todos ustedes. Bueno, a partir de ahora Graciela nos va a acompañar con algunos tips, algunas ayuditas para las mujeres, para las cosas que se vienen, las tendencias, cómo combinar, qué pasa con la ropa y con los accesorios, tenemos un evento, cómo prepararnos, cómo maquillarnos y todo. Cómo peinarnos, porque ayer te vi que también estuvo Elena contando con los nuevos peinados y demás. Bueno, te cuento, la idea es que cuando tenemos que elegir un vestuario para ir a un cóctel o para cualquier, ahora que empiezan las fiestas de fin de año, que tenemos que estar en algunas reuniones, siempre es el tema que por ahí estamos trabajando y necesitamos salir y cambiarnos rápidamente y ya estar diferente. Totalmente. Realmente los accesorios son los que nos permiten de alguna manera, en forma rápida y efectiva, cambiando un accesorio, vos podés verte más elegante, armónica y diferente, con el cambio solamente de un accesorio. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver a alguna de las chicas para que vamos viendo también los tipos de vestidos que se están usando, los colores, y cómo combinar. Y cómo combinar. En este caso, bueno, Micaela tiene un vestidito que la... También vamos a hablar un poco de las proporciones también. Claro, lo que nos favorece y lo que no nos favorece nada. Y lo que no nos favorece, claro. Exactamente. Este tipo de vestido obviamente resalta y marca mucho la figura. Al tener, digamos, escote y hombros descubiertos, ¿qué es lo que nos permite? Tener siempre o un collar que apenas, digamos, no hace falta tener demasiados accesorios porque ya, digamos, que el bustier ya, del vestido ya realza el vestido, ¿no? Perfecto. Y los detalles que tiene también, los recortes. O sea que en este caso no conviene mucho demasiado accesorios. Claro, suficiente, digamos, con un par de aros y una cadenita es suficiente. Listo. En el caso, digamos, cuando elegimos un color fuerte como el amarillo, en el caso de Anaí o el rojo que tanto se usa, a veces inclusive en el caso este, el vestido ya tiene un accesorio instalado. Y tiene una esfera importante como en el centro del vestido. Claro. No le pones nada. Acá no hace falta nada. Sencillamente, digamos, podemos hacer un conjunto monocromático con los zapatos. Sí. Y suficiente. Podríamos llevar también una buena pulsera y los anillos, que por ahí, un solo anillo por ahí ya nos destaca y nos distingue. ¿Este vestidito para usarlo cuándo, Graciela? Este vestido es un vestido que lo podés usar tanto, digamos, es más bien urbano. Perfecto. ¿No? Sí. Que depende de cómo lo arregles, por ahí lo usas, qué sé yo, para Navidad, para Año Nuevo, para las 10 de fin de año. Exactamente. Bueno, muy linda también la propuesta. Me encanta el amarillo. Está bueno, ¿no? Se usa mucho ahora en el verano. Se usa mucho el amarillo, sí. Y bueno, este es un clásico blanco y negro. Precioso. Y con los ribetes que tiene, digamos que también es un vestido que no hace falta agregarle demasiado. Sí. ¿No? Ahora, este vestido es el comodín, ¿no? El que uno tiene siempre en la casa, que se puede servir para salir de un apuro, por ejemplo. Sí, aparte ves que tiene un detalle atrás, que es como una media colita. ¿Ves? En el juego. Precioso. Bien. Entonces con un par de zapatos lindos. Bueno, además, hay que decir, las perchas, chicas. Las perchas. Las perchas, las cinco en realidad. Todo queda muy bien. Acá lo que vemos... Acá estamos, bueno, con Florencia, que bueno, que también este es un vestido de cóctel, con un detalle muy importante, digamos, de Payer. Y bueno. Este es el estilo, digamos. Cuando tiene demasiado gris o gras, ya no conviene ponerse más nada. Ya no hace falta ponerle nada. Directamente, nos lucimos, lo lucimos al vestido. Bien. Ahora, un vestido corto es para una chica, flaca y alta. Por eso es un poco más bajita. O sea, en realidad tenés que buscar que el vestido te ayude a resaltar tu figura. Ajá. No importa, digamos. Si sos bajito. Si sos bajita, no. Porque en realidad el vestido corto también le queda bien a una bajita. Perfecto. Por ahí, si tenés algunos rollitos, si sos un poquito más gordita, ya no queda también corto. A lo mejor usas un poquito más a la rodilla. Exactamente. Bien. Ahí se lo. Y ahí vemos la última propuesta. Y esta es la última propuesta, ya en largo, que queda fría. Que también combinando en los blancos y negros. ¡Ve qué lindo! Espectacular. Me encantan los vestidos, bueno, todo me gusta, ¿no? Me encanta la ropa en general. ¡Ve qué lindo! ¡Fresco! Y además siempre tenés en cuenta el detalle del maquillaje, César, ¿no? Ya cómo nos maquillamos en el momento de elegir nuestros vestidos. Siempre tratamos de resaltar o los ojos o la boca. Perfecto. No las dos cosas porque queda claro. ¡Demasiado! Exactamente. Bien. Entonces, un detalle o el otro. Perfecto. Chicas, bueno, si quieren bajar todas juntas y las vemos otra vez, bella, cada una con su estilo. Mirá lo que son las chicas de Graciela. Bueno, Graciela, también vos ayudás a las chicas a trabajar cómo desenvolverse, cómo vestirse, cómo todo. Sí, y vos sabés que ahora estamos con un evento de las chicas más lindas de Salta, porque estamos eligiendo la Linda de Salta, que es el próximo 14 de diciembre. Mirá qué lindo. Aquí les participan. Todas las chicas que tengan entre 16 y 23 años y tengan ganas de ser las lindas, ¿verdad? Sí, bueno, para que se sumen al concurso y la gente también va a participar votando de alguna manera, ¿no?, eligiendo. Sí, es para chicas de 16 a 23, que sean salteñas o por lo menos que vivan en Salta los últimos tres años. Sí. Y la elección se hace el día 14 de diciembre en la explanada del Cabindo y la elegida, la salteña elegida, es nuestra embajadora en todos los eventos jurídicos y culturales. Bueno, y la próxima semana nos abocamos al evento, ¿te parece? Bárbaro, bárbaro, y venimos con más moda para egresadas. Me encanta, ahí está, eso que se viene a fin de año y las egresadas, ¿eh? Contanos dónde queda entonces tu agencia. Todas las chicas que quieran asesorarse sobre justamente las piezas de egresada o las quinceañeras, porque tenemos cursos especiales para quinceañeras, pueden hacerlo en Classic en el Hotel Salta de Entrepis. Perfecto, al pelo. Gracias, Graciela, por venir. Gracias a vos. Una cajita de alfajores para vos para acompañarnos y a las chicas, bellas chicas, gracias por venir. La verdad que son una muestra impecable de lo que hay acá en Salta, de lo que se puede lograr también, de cómo con gente que sabe asesorarte, bueno, podemos pasar de esta manera. La verdad que impresionante, chicas, muchas gracias por venir. A Graciela Tejerina que se suma a nuestro equipo de trabajo también, a nuestro equipo de Viva la Mañana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia.